Me estoy muriendo de calor, XD Hola hola, Sofie dando señales de vida, ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Ese espero. Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo cómo iniciar como Gachetuber. ¡Empezamos! Todo lo que diré en este video es desde mi punto de vista y experiencia. Si tienen alguna duda, luego de ver el video háganmelo saber. Crear un og es muy importante para diferenciar un canal del otro. Al igual que también es importante tener un estilo propio de nuestro agrado. Para hacer un og, recomiendo que seas creativo o creativa. Puedes inspirarte de otros ogs y hacerlos a tu estilo. Recuerda que el og debe de ser de tu agrado, con un estilo propio, no muy sobrecargado, con una paleta de colores de tu agrado. ¡Gracias! 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 En la comunidad Gacha hay mucha variedad de contenido. Críticas, video reacciones, series, películas, tutoriales, gameplays, streams o tendencias. Entre otras. Es importante definir tu contenido y no variar mucho de este. Piensa en un contenido que te guste y atraiga y empieza a hacerlo. También es importante poner un trama dependiendo del contenido que vayas a hacer. No es necesario empezar con un video de presentación. Aquí entre nos, ¿quién ve y hace esos videos últimamente? Bueno, sí hay, existen y sí siguen viéndose, pero no como antes. Te recomiendo que tu primer video represente lo que se verá en tu canal. Si quieres que tu contenido sea de anécdotas o de tu día a día, haz un video así. Para poner un nombre a tu canal, te recomiendo que no sea tu nombre verdadero. Que sea algún nombre fácil de recordar y no esté escrito con otra fuente de letra. Para que no sea difícil encontrar tu canal al ser buscado. Para crear tu canal, te recomiendo que sea un correo nuevo. Para que no se junten algunos archivos e información tuya. Es muy importante conservar tu privacidad. Evitas muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, ser acosada. Aunque en la comunidad gacha casi no pasa eso. Pero es bueno ser reservado o reservada para evitar problemas que pueden pasar. No sean como yo, que hasta ya les di la dirección de mi casa. Bueno, esta es una opinión mía y desde mi punto de vista, empezar en fandoms es una manera de llamar rápidamente la atención del público. Pero considero que es una forma de limitar mucho la creatividad. Además que en los fandoms hay más funas y o haters. Yo antes subía contenido de un fandom. Y siendo sincera, me incomodaba el tema de los ships y el tener en claro algunas personalidades o gustos de los personajes que utilizaba. También opino que es muy repetitivo el contenido de los fandoms. Pero bueno, ¿quién dice que tú no puedes ser la diferencia y resaltar en fandoms? Unirte o no es tu decisión. Una gran forma de llamar la atención del público es seguir tendencias. Siempre investiga lo que está de moda en la comunidad cada mes. Y haz lo mismo dando tu toque especial y único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién no le gusta un video en 4K? ¡Oh no! A lo que voy con este tip es Siempre mejora, supérate y haz videos con calidad. Eso ayuda mucho a llamar la atención y también hace que uno mismo se sienta bien con lo que hace. ¡Suscríbete al canal! Conservar la audiencia es muy importante para el desarrollo de tu canal y la motivación. Para conservar la audiencia debes saber qué es lo más visto en tu canal. Siempre hay un video que resalta entre todo nuestro contenido subido. Una vez lo identifiques, haz un video con la misma temática, pero dando toques creativos. También es importante no estar inactivo o inactiva. Sube videos unas 2-3 veces por semana, dependiendo de la duración de tus videos y la calidad. La cantidad puede variar, al igual es importante interactuar y ser amables con tus escritores. Algo extra. Recuerda, siempre sé tú mismo y que ninguna opinión cambie tu forma de ser y tu contenido. Sé original, creativo, sé tú mismo, haz lo que te gusta. Bueno, esto ha sido todo. Recuerden que estos son tips y recomendaciones personales, la mayoría. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias por ver y hasta la próxima. Disculpen si me trago en algunas partes y si se escuchan ruidos extraños y si mi voz está medio rara. Disculpen, es que Marta... Esto pasa por estar inactiva, ¿vieron? Bueno, gracias por ver. Los amo, somos 40 cada de sus escritores. No puedo creerlo, Marta. Los amo. I love you so much. Bye. ¡Suscríbete al canal!